Recuerda que habíamos dicho que era un conjunto de medidas y acciones para prevenir los accidentes y las enfermedades, ¿de acuerdo? Ese es el fin de la seguridad. Pero puede darse el caso de que alguna vez mis controles fallen, o sea, algunos, por ejemplo, inspectores de Zunafil o colegas en la misma profesión, en el área de seguridad, pueden considerar quizás que si ocurre un accidente existe un fracaso completo del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Es una manera un poquito drástica de verlo. Yo no lo considero tanto así. Para mí un sistema fracasa por completo cuando tienes el accidente, no lo reportaste, no hiciste la investigación y no tomaste acciones preventivas. Porque el sistema sigue funcionando, dependientemente si hay accidentes o no. Bueno, en cuanto el sistema puede retroalimentarse y tomar acción para evitar que esto le ocurra a más personas, entonces el sistema sí funciona. Claro, en un accidente algo ha tenido que fallar, indudablemente, y ese fallo lamentablemente ha costado una vida. Ese fallo ha sido muy severo. Pero de todas maneras nosotros tenemos que realizar la investigación y tomar las acciones para evitar que esto no le ocurra a más personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros realizamos las actividades en seguridad, podemos capacitar, podemos implementar, pero nunca nos van a faltar, por ejemplo, eventos como este. Eventos en los que las mismas personas se ponen en peligro, no se exponen a sí mismos a este tipo de eventos, a este tipo de riesgos, por así decirlo. Entonces, cuando ocurre esto es que fracasa prácticamente todos los controles que hemos venido implementando. O sea, todo el trabajo que venimos haciendo, todo el tema de sensibilización, todo el tema de formar al personal, de prepararlo para combatir las emergencias, de que esté listo para detectar sus riesgos, todo eso se cae al tacho cuando el personal comete este tipo de acciones. Por eso es muy importante también la presencia constante de la supervisión, para que a ellos se les haga un hábito. La idea es transformar todos esos lineamientos que estamos implementando en un hábito, en una costumbre, algo que ellos puedan aplicar incluso cuando uno esté, y para eso siempre hay que estarlos constantemente monitoreando. Pero en la práctica, además, nosotros no encontramos los eventos así como este. Y te puede parecer de repente ridículo, pero créeme que son eventos que realmente ocurren, y que realmente pasan. Realmente hay personas que trabajan de esta manera, que lo hacen así. Y a veces hasta con la venia del mismo jefe de área, ¿de acuerdo? Entonces, te decía que cuando vamos realmente a la práctica, no es que tú llegas a un punto, tú llegas a tu trabajo y dices, bueno, voy a supervisar e inmediatamente lo vas a encontrar como tal, ¿no? La persona va a decir, ah, ahí tengo que actuar. Y vas y le llamas la atención, o vas y realizas, pues, el procedimiento que corresponde. Muchas veces, cuando vamos a campo, no nos toca supervisar solamente a una sola persona o a un solo grupo. A veces nos toca supervisar a distintos grupos. Y estos grupos suelen estar dispersos, ¿de acuerdo? Entonces, uno como supervisor tiene que ir desarrollando la habilidad de poder detectar los actos y condiciones que ocurren a veces de manera simultánea en el mismo lugar de trabajo. Y esto toma tiempo, toma cierto grado de estrés, ¿de acuerdo? Vamos a irlo desarrollando un poco. Te voy a traer aquí un video. En este video, quiero que prestes bastante atención, vas a ver muchas personas trabajando. Tengo una vista panorámica de muchas personas trabajando. Y quiero ver si eres capaz de detectar en el video cuáles son esos actos y condiciones que podemos identificar, los cuales deberíamos darle tratamiento. Por favor, presta mucha atención al video. Y al finalizar, vamos a ir hablando de esos actos y condiciones de manera que estés preparado para poder identificarlos cuando se senta. El video no tiene audio, así que no es un problema de tu celular si es que no escuchas nada. Simplemente quiero que prestes atención, lo observes el video, ¿bien? Ok, vamos a poner el video. Ok, tenemos ahí las actividades. Por favor, verifica bien quién está cometiendo un error, quién se está equivocando. Ok. Bien, señores. Hemos salido a hacer una supervisión y de la nada nos ha salido un accidente. Pregunto, ¿qué tenemos que hacer? Los leo. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Y rápido, que se está accidentando y se está muriendo. Los leo. ¿Qué se tiene que hacer? Tenemos un accidente. ¿Qué se hace? Inmediato, rápido. Se nos muere, se nos muere. ¿Qué hacemos? Ver que esté consciente. Ok. Hay que hacer una evaluación a ver si esa persona está consciente o no. Los primeros auxilios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué tenemos que hacer? Llamar a emergencias. Ok. Avisar a los encargados. Trasladarlo a un lugar seguro. Muy bien. Timbre de emergencia comunitaria de enfermería. ¿De acuerdo? Bien. En primer lugar, lamento haberte traído el accidente de esta manera. Pero lo que quiero que entiendas es que a veces los accidentes, como te decías de la clase anterior, no te van a avisar. O sea, tú un día sales a supervisar y dices, bien, voy a salir de actividad normal. Es un día tranquilo, un día bello. Te vas a campo y de nada, simplemente ocurre el accidente. O simplemente estás de repente en oficina haciendo un reporte y te avisan. Y dije, un accidentado. Y todo, todo se vuelve. O sea, y todo cambia. Y en ese momento tienes que salir, ver qué pasó, tomar las acciones. Y cuando tienes experiencia, ya esto de repente te puede resultar como que, bueno, ni modo, hay que actuar de esta manera. Pero cuando eres nuevo en el área o cuando nunca has visto ese tipo de eventos, puede llegar a ser un poco impactante. Puede llegar a desconsertarte. Puedes llegar a no tener idea de qué es lo que tienes que hacer primero. Entonces el accidente ocurre de esta forma, de manera intempestiva. Tú sales a hacer algo y de la nada te ocurrió. Y si bien el accidente no te avisa, como te decía en la clase anterior, podemos notar ciertos patrones de comportamiento que nos indican si estamos próximos a ver un accidente o no. Y es por eso muy importante el reporte de actos y comisiones subestándares. Vamos a hablar de él conforme vayamos avanzando, ¿bien? Entonces, para fines de este ejemplo, ¿qué tenemos que hacer en el caso del accidente? Primero, los primeros auxilios. Lo primero que tenemos que hacer es la atención inmediata del accidente. Pero, ojo, esta atención inmediata no significa que lo viste que se accidentó y corres inmediatamente a sacarlo o agarrarlo. Porque si has llevado el curso de primeros auxilios, comité. Seguramente te habrán explicado que lo primero que tienes que hacer es una evaluación del área de trabajo. ¿Correcto? Oye, ¿se cayó este trabajador? ¿Por qué se cayó? ¿Algo más está cayendo junto con él? De repente no es que se está cayendo solo, sino que se está cayendo toda la estructura. De repente ha caído él y detrás de él viene cayendo algún equipamiento, alguna maquinaria. Y si yo me voy a accidentarlo y no me doy cuenta de eso, me voy a accidentar yo también. Y ya no sería un accidentado, serían dos. O van a ser más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluarnos en el trabajo. Oye, ¿se accidentó? ¿Por qué se accidentó? Inmediatamente. O sea, no te vas a poder evaluar todas las causas, ¿no? Pero inmediatamente hacer un reconocimiento. Oye, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es seguro acercarme? Veo a un señor que se está electrocutando. Inmediatamente voy a tocarlo con la mano, a jalarlo. No, ¿cierto? Tengo que evaluar cuál es el riesgo al que yo también estoy expuesto. Entonces, sí, es importante salvar la vida de la persona que se está accidentando. Pero también es igual o incluso más importante salvaguardar la vida de los demás. Porque no podemos exponer al resto del personal. En lugar de ser un accidentado, van a ser dos, tres, una cuadrilla completa, todos. Y no podemos permitir eso. Un colega me comentaba que en su centro de trabajo, en una sede distinta, le había llegado el reporte de accidente de un trabajador que en un área de almacén se había expuesto, se había visto expuesto a un químico. Aparentemente se había intoxicado por una especie de un químico de cierto producto. Entonces esta persona se había expuesto, no tomó la precaución y había caído de fallado. El detalle es que en el lugar no encontraron a una sola persona. Encontraron a dos. Y la investigación determinó que el primer accidentado se había caído y su compañero, al tratar de ir a socorrerlo, no se dio cuenta que él también se estaba exponiendo al químico. Y él también cayó y falleció a unos dos. Entonces por eso es muy importante primero evaluar la zona de trabajo. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué le ocurrió esto? ¿De acuerdo? Si puedo salvarlo, bien. Y si no puedo salvarlo, pero puedo salvarme a mí, también. ¿De acuerdo? Entonces los primeros auxilios tienen que ser también de forma ordenada. Y recuerda muy bien que estos primeros auxilios tienen que ser atenciones inmediatas al tema de la salud del personal, pero en ningún caso van a reemplazar a la atención médica de un centro de salud. Entonces, si bien le das los primeros auxilios a una persona, de todas formas tienes que llevarlo a un centro de salud. Oye, este señor en el ejemplo se cayó. Le doy sus primeros auxilios y está consciente. Se levanta y dice, ah, mi cabeza, no, estoy bien, voy a seguir trabajando. No. No, pero ya le dio un primeros auxilios y ya está bien. Que siga trabajando. No se puede hacer eso. Tienes que llevarlo a un centro de salud porque a simple vista se ve bien. Pero no sabe si internamente tiene alguna lesión, algún traumatismo. Entonces eso tenemos que detectar. Y eso no lo detecta cualquier persona. Eso tiene que detectarlo un médico. Tiene que hacer esos exámenes, esos estudios, para saber si realmente la persona está bien. Si no, es la cosa que le ocurra algo peor. ¿De acuerdo? Entonces, siempre luego los primeros auxilios tienen que ir acompañados también del traslado al centro de salud. Esto es uno de los principios de la ley de seguridad. ¿Lo recuerdas? Es el principio de atención de salud, la atención integral de salud. ¿Bien? Lo siguiente que se debería hacer sería paralizar la actividad. Según la gravedad. Se entiende, o no entiendo, de que muchos seguramente sus centros de trabajo ocurre un accidente, paran momentáneamente, ven qué pasó, lo trasladan y dicen, bueno, señores, aquí no hay nada que ver y seguimos. Probablemente lo hemos visto varias oportunidades. Se entiende en parte porque, pues, de ningún modo, hay que también continuar con la producción. Lo puedo entender porque yo he trabajado desde ambas partes. La parte de seguridad, la parte de la parte administrativa y la parte administrativa. Entonces, hay que evaluar según gravedad. Si notamos de repente que, bueno, en el accidente ya vemos que la persona ya se recuperó y ya estamos en el centro de salud, de acuerdo. Si es un accidente fatal, yo creo que ahí sí, no, la actividad se debe paralizar hasta que se continúen con las investigaciones. Un punto importante también a considerar es que la zona del lugar donde ha ocurrido el accidente no lo alteres. No lo muevas. Manténla como está. Dentro de lo que sea posible, ¿no? Claro, suponte que de repente el accidente es que ha ocurrido un incendio y se quemó, vemos fuego y obviamente no lo podemos dejar ahí que se sigue incendiando, ¿no? Tenemos que prepararlo. O hay un derrame de algún producto químico y obviamente no podemos dejar que se siga esparciendo, ¿no? Hay que controlarlo. Pero dentro de lo posible, hay que mantener la zona del accidente como está para poder recopilar las evidencias, para poder hacer la investigación. O en todo caso, tomar la mayor cantidad de fotografías o videos de la zona. Esto lo vamos a hablar cuando hablemos de recopilación de evidencias. ¿Bien? Lo siguiente que vamos a considerar es que hay que notificar a la autoridad. Esto es dentro de las 24 horas de ocurrido. ¿De acuerdo? Cada vez que te ocurra un accidente, hay que notificar a la autoridad de trabajo. En el caso de incidentes peligrosos y accidentes mortales. Si son otro tipo de accidentes, tipo accidentes no mortales, de diabetes, incapacitantes, eso lo hace directamente el centro de salud al cual has llevado al trabajador accidentado. ¿Bien? Hay que convocar al comité para designar a la Comisión de Investigación del Accidente. Esto es forma parte más de la investigación. Se realiza la investigación, se establecen las medidas y luego aseguramos el cumplimiento de las acciones para la investigación del accidente. ¿Bien? Entonces, esto es más o menos el esquema de lo que tenemos que hacer. ¿Qué viene a ser entonces la investigación de accidentes de trabajo? La investigación de accidentes viene a ser el proceso a través del cual nosotros vamos a identificar todos los factores, elementos, las circunstancias, los puntos críticos que todos han concurrido en un único evento y que ha ocasionado el accidente de incidente. ¿Para qué yo hago una investigación de accidentes? Yo lo hago con la finalidad de descubrir, de revelar, de manera detectivesca, cuál es la red de causalidad del accidente. O sea, yo no detecto una única causa del accidente, porque son varias. No ha ocurrido, no ha tenido que ocurrir una sola causa para que no ocurra el accidente. Son varias causas. Y no existe un único responsable en el accidente. Existen distintos responsables. Muchas veces se ve el tema del accidente como decir, bien, vamos a averiguar para ver quién es el culpable. Pero no es así. Generalmente, cuando ocurre un accidente, varios procesos o varias áreas han terminado fallando. Pudo haber fallado el mismo accidentado al confiarse. Pudo haber fallado el área de seguridad al no hacer apropiadamente su labor preventiva, al no sensibilizar al personal, al no capacitar. Pudo haber fallado el área de operaciones al no implementar los controles de seguridad que se tenían. Pudo haber fallado el área logística al no implementar los recursos que se habían requerido necesariamente. Pudo haber fallado el área de recursos humanos al no asegurar que el personal realmente contaba las competencias para hacerlo. Y así sucesivamente, todas y cada una de las áreas pueden o no tener mayor o menor grado de responsabilidad dentro del accidente. Y la finalidad del accidente no es descubrir quién se equivocó. La finalidad de la investigación de accidentes es descubrir en qué se equivocaron. Bien, yo no busco culpables al investigar un accidente. Yo lo que busco es causas. La red de causalidad. Quiero saber por qué ha ocurrido para evitar que le ocurra más a otros trabajadores. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay que considerar algunos conceptos importantes. En primer lugar, el tema del incidente. Esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior. El incidente es todo suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el cual una persona afectada no sufre lesiones corporales. ¿De acuerdo? Mientras que el incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que puede causar lesiones o enfermedades graves con un riesgo tal y permanente a las personas en el trabajo o a la población. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, el evento. Si no llega a ocurrir nada, o sea, se me ocurre, las maquinarias están ahí, se llega a caer algo, pero ellos no estaban a una distancia considerable. Entonces, no les llega a ocurrir nada. Pudo haberles ocurrido algo, pero no les llegó a ocurrir. Ok, incidente. Si ocurre algo, pero no, igual, de todas maneras, no hay daño a los colaboradores, ya podemos considerarlo como un incidente peligroso. ¿De acuerdo? Pero lo habíamos visto con más detalle en la clase anterior. Ahora, respecto al accidente. El accidente es todo suceso repentino, y ojo con esta parte, que sobrevengan por causa o con ocasión del trabajo, y que produzcan en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación emocional, una invalidez o incluso la muerte. Vamos a considerar como accidente de trabajo todo aquello que ocurre por causa del trabajo o que te ocurre durante el transcurso del trabajo. Por ahí voy a decir una pregunta en el curso anterior. Pongamos que tenemos un trabajador que se infarta durante su horario laboral. ¿Será o no será accidente de trabajo? Y muchos en el chat me contestaban, no es, porque el infarto es una condición natural, no la podemos controlar. Cierto. Pero, por allá más o menos por el año 2016, un trabajador se accidentó, no, le ocurrió un infarto durante su jornada laboral, presentaron el reclamo a Zonafil, y Zonafil lo reconoció como accidente de trabajo. Basándose en esta definición, que el accidente es un sucesor repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. Y consideró Zonafil de que, a pesar de que no fue por causa del trabajo, y a pesar de que en su exceso médico jamás había salido alguna observación indicando de que esta persona sufría de repente alguna violencia cardíaca, entonces, igual se consideró que como estaba dentro de la jornada, era considerado accidente de trabajo, y se le reconoció sobre todo por el tema del reembolso de sus seguros. ¿Bien? Entonces, depende mucho, a veces la Zonafil también no es muy específica al respecto, no es muy clara, depende mucho de la interpretación que le puede llegar a dar. ¿De acuerdo? Un punto que sí también vas a considerar, es que el accidente de trabajo no solamente te ocurre dentro de la empresa, o dentro de las instalaciones de la empresa. El accidente de trabajo puede considerarse incluso cuando estás trabajando fuera de las instalaciones. Genero, yo no trabajo en planta, a mí me toca trabajar afuera, en campo, ¿sabes qué? Por orden de mi empleador, me toca irme, no sé, eso me ocurre, a visitar clientes, etc. ¿Te llegas a accidentar en ese transcurso, en ese traslado? Es accidente de trabajo. Porque no te estás yendo porque quieres, te estás yendo porque el empleador te ordenó que es parte de tus funciones salir y hacer eso. Genero, mi empleador me mandó a que le vaya a comprar una gaseosa, y por ahí me chacó el carro. Accidente de trabajo. Pues no, pues no es parte de mis funciones, pero ¿quién te mandó que vayas? El empleador, ¿cierto? Accidente de trabajo. Bueno, ingeniero, yo estaba en mi hora de almuerzo y, bueno, ya no me correspondía trabajar, pero el jefe me dijo que vaya y lo hiciera, lo hice y me accidenté. Accidente de trabajo. Pero no estaba dentro de mi horario, pero fuiste por orden del empleador. En el caso de tu jefe, accidente de trabajo. A veces el mismo jefe, para tratar de librarse, puede decir, no, no, yo no lo mandé, él se mandó porque quiso. Y por ahí puede dificultar un poco el tema de la investigación, el tema de las acciones respectivas y todo lo demás. Por eso es muy importante, y debería ser el curso regular, que toda acción que ordena el empleador debería contar con una orden de trabajo documental, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Suponte, estás en un evento deportivo organizado por la empresa, estás jugando fulbito, te fracturas. Accidente de trabajo es un evento de la empresa, es una canchita dentro de la instalación de la empresa, ya no era fútbol, era como una especie de quincana, de repente dentro de la instalación de la empresa, y te accidentaste. Accidente de trabajo, depende. Cuando te convocaron, te dijeron que era obligatorio ir, si te dijeron que no era obligatorio, o sea, convocaron, dijeron a los que quieren, por favor ven, y no sé cuánto, y tú quisiste ir, no es accidente. Porque nadie te ha obligado a ir, o ha sido por tu propia voluntad, lamentablemente te accidentaste, pero no es accidente de trabajo. Ahora bien, si el empleador mandó, memorando, comunicado, indicando, todos tienen la obligación de asistir, habrá llamado atención a que no asista, descuento a que no asista, etc., o simplemente dijo obligación ir, entonces las cosas cambian, porque estás asistiendo no por tu voluntad, sino porque el empleador te está ordenando. Entonces, ahí sí consideraría como accidente de trabajo. Bien, en una de las clases anteriores también me preguntaba, en general, el tema de transporte, la empresa me pone el traslado. Para el tema de traslado, ahí sí no se considera accidente de trabajo. Bien, el tema de que la misma empresa te ponga un bus para que te traslade y todo lo demás, si te ibas a accidentar en el trayecto a tu casa, o de regreso, pues no se considera. Se consideraría quizás para el chofer, el que está haciendo el trabajo, pero a los que están como pasajeros, a ellos no se les consideraría como accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Espero que esta parte te esté quedando bastante clara. ¿Qué más, qué otro evento se puede considerar? Ah, sí, en el caso del sector minero, por ejemplo, todo aquel evento que ocurra dentro de las instalaciones de un campamento, ahí se considera también como accidente de trabajo. Indistintamente si es que le ocurre, por ejemplo, dentro de su dormitorio, como forma parte del campamento, entonces ahí sí le consideran como accidente de trabajo. Ahí son un poquito más estrictos con esta parte. Lo demás, no entiendo lo que te estoy indicando. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos de accidente puede haber? Tenemos el accidente leve. La accidente leve es aquel que, en base a una evaluación médica, ¿no? Te indican que, ¿sabes qué? Bueno, es una lesión menor. Al día sí, tómate el día, por ejemplo, o tómate un par de horas para descansar. Mañana puedes regresar o un par de horas regresas si sigues trabajando. Tómate la mañana y la tarde vienes. Pues, ¿sabes qué? Tómate el resto de la tarde y mañana vienes. Y no hay molestia, bueno, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando en oficina y, no sé, se me ocurre, tengo un engrampador y me meto una rapa al dedo. Ah, me la saqué, sale un poquito de sangre, ya, alcoholcito y ya está. Ok, ya, bueno, accidente leve, ¿no? Mañana puedo volver porque, pues, un dedito, puedo seguir trabajando. El mismo dedo sí que puedo seguir usando. ¿Qué otro tipo de accidente puede haber? El accidente incapacitado. Este sí es un accidente en el cual, en base a la evaluación médica, todavía no puedes regresar, ¿de acuerdo? Aquí tienes un descanso de por lo menos dos días o más. Aquí reconocemos tres tipos. El total temporal, como ocurre. Tuviste un accidente o alguna caída, quizás, y, digamos, necesitas descanso médico, te operaron, de repente necesitas intervención quirúrgica, o qué sé yo, necesitas descanso en el cual no puedes asistir a tus actividades normales. No te puedes, por ejemplo, estás enyesado, estás vendado, de repente no puedes, vas a hacer tu actividad normal, entonces es total temporal. Parcial permanente, cuando alguno de tus órganos o parte de tu cuerpo ya no funciona con regularidad. O sea, es que yo tuve un accidente y a causa de eso, esta mano me tiembla mucho y ya es algo que me han dicho que se me va a quedar. Ya no funciona igual ni mal. Parcial permanente. Ojo, no vayas a confundir con que, bueno, ¿sabes qué? Me volé un dedo. Parcial permanente. No. Decimos parcial permanente cuando la funcionalidad se ha visto afectada, pero cuando hablamos de pérdida de alguno de los miembros, ahí es total permanente. ¿De acuerdo? Hace esa distinción. Y el accidente mortal viene a ser todo aquel que produce, pues, la muerte del trabajo. ¿De acuerdo? Este es el caso más grave que podemos considerar. ¿Bien? ¿Por qué deberíamos nosotros investigar el accidente? ¿Para qué me sirve investigar el accidente? Bueno, en primer lugar, porque me ayuda a prevenir futuros accidentes. Yo estoy haciendo una adecuada investigación porque no quiero que alguien más se me accidente en el futuro. ¿Bien? Ayuda a la mejora continua del sistema de gestión de seguridad. ¿De acuerdo? Yo estoy investigando mi accidente porque forma parte de mis acciones de mejora. Estoy cerrando el ciclo de la mejora continua. Por un tema de cumplimiento legal, la ley me exige que yo investigue todos mis accidentes y que genere mis registros y genere mis reportes. ¿Me permite una reducción de costos? ¿En qué sentido? En el mismo sentido que estoy previniendo más accidentes, voy a reducir más pérdidas a la empresa, voy a reducir el tema del ausentismo laboral, porque estoy previniendo la ocurrencia de más eventos similares. Mejoré el compromiso. Toda empresa que siempre le da la debida importancia al accidente, va a involucrar a que más personas participen, colaboren con la empresa. Es muy distinto como, por ejemplo, ¿no? Estás en un grupo de trabajo, ves que nuestros compañeros se accidentó, vinieron a verlo, lo llevaron, lo trasladaron, y al día siguiente nadie dice nada. Por ahí, de repente, los dos días se acerquen y dicen, ¿saben qué, señor? Ustedes saben que viven un accidente, pero ustedes no digan nada, porque esto va a quedar entre nosotros nada más, aquí nunca pasó nada, le hemos dado descanso médico por vacaciones, etc. El trabajador mismo se va a ir sintiendo como que, oye, mira, acá, no sé, acá no les importamos, en algún momento va a pasar algo y igual también seguramente van a ser con nosotros. Entonces, el trabajador se ve afectado en cierta manera. Cuando ocurre un accidente es un evento bastante grave, un evento que tiene, que repercute también en la forma de pensar en el ánimo de los demás colaboradores. Es muy distinto, por ejemplo, ocurre el accidente, los reúnes indican, ¿saben qué, señores? Vamos a difundir que hemos tenido conocimiento de que en otra sede, o aquí mismo nos ha ocurrido un accidente, el compañero está en tales condiciones, o bueno, ya está estable, de repente, creemos que ocurrió por esto, la investigación nos dirá. Entonces, aprovechamos este momento, pues, para hacerles de conocimiento, no indicarles de que necesitamos que ustedes cumplan con las medidas de seguridad para evitar este tipo de eventos, etc. Entonces, el tema de compromiso involucra que ellos entiendan de que los eventos así ocurren, que ellos tienen que evitarlos, ¿de acuerdo? Es una oportunidad de aprendizaje. No debería ser la manera como nosotros aprendemos, la seguridad debería ser siempre más preventiva que reactiva, pero en la ocurrencia de un accidente nosotros podemos usarlo para aprender, para mejorar, para saber en qué hemos fallado y corregirlo la próxima vez, ¿bien? Entonces, nosotros usamos la investigación de accidente para evitar que esto no vuelva a ocurrir. El ejemplo que te ponía, es que difundes que ocurre el accidente por tal y tal motivo. Haces una investigación y difundes el informe también. Señores, según el informe de investigación, hemos determinado que el colaborador se accidenta por tal motivo. Esto nos hace a ustedes recordarles que ustedes tienen que evaluar sus riesgos, ustedes tienen que usar sus EPPs, tienen que cumplir con el procedimiento, etc. Entonces, de esa manera el trabajador también se va involucrando y va aprendiendo, va mejorando. Porque hay muchos que no toman en cuenta los peligros y los riesgos hasta que no ven que a alguien más le ocurra o hasta que no les ocurra a ellos mismos. Porque cuando uno dice, no, te puedes accidentar, nunca viste un accidente, tengo el tiempo que vengo, nunca ha pasado nada. Cuando llega a ocurrir ya es un evento que impacta más y podemos usarlo para motivar al personal a que cumpla, para convencerlo de que cumpla con seguridad. Por un tema de imagen de la empresa, a nivel, te ponía el ejemplo cuando hablábamos de peligros y riesgos, una empresa que le ocurre accidentes y que trata de taparlos siempre va a ser muy mal vista. Igual, cuando te ocurra un accidente siempre va a repercutir porque siempre cualquier espectador desde fuera, que no tiene conocimiento realmente de cómo ocurrieron las cosas, va a entender o va a creer de que la empresa tiene la responsabilidad, a pesar de que ni la tenga, pero lo va a pensar siempre. Entonces, por un tema de imagen siempre deberíamos investigar el accidente y tratar de que las acciones se repercuten, sobre todo dentro de la organización, en el comportamiento de las personas, en el comportamiento de mis propios colaboradores, para evitar más ocurrencia de los mismos. ¿Bien? Ahora, hablando del reporte del accidente, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, recuerda que tienes un plazo de 24 horas para que una empresa te reporte tus accidentes de trabajo mortales o tus incidentes peligrosos. Los centros médicos son los responsables de reportar los accidentes que no son mortales y las enfermedades ocupacionales. Esto lo hacen a través del portal de la Sunafit, que ya te había explicado también en la clase anterior, ingresan con su clave sobre la empresa y ahí hacen el reporte del accidente a través de los formularios. Entonces, hay unas tablitas que hay que completar, en base también al anexo del decreto supremo 06-2022, del año pasado nada más salió. Entonces, algo nuevo, antes se hacía con un formato físico. También había un reporte de parte de la Sunafit, si no me equivoco, para el alta del trabajador. Entonces, de esta manera es como se realiza el reporte. ¿Bien? Ahora bien, vamos a pasar a hablar acerca de todo el proceso de la investigación del accidente. Desde aquí hemos visto el tema del reporte, algunos aspectos de los accidentes, de la investigación como tal. Ahora vamos a hablar acerca de los pasos que nosotros debemos seguir para poder hacer la investigación del accidente. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer es formar una comisión investigadora. Nosotros, uno solo no puede hacer la investigación del accidente, dependiendo también del tamaño de la empresa. Entonces, el empleador, en coordinación con el comité, porque el comité sí o sí tiene que estar involucrado, tienen que designar o determinar una comisión, un equipo responsable para que realice la investigación del accidente. Recuerden que el comité tiene la facultad para poder determinar distintas comisiones o equipos de trabajo especializados en ciertos eventos. Entonces, una manera de hacerlo es a través de la investigación de los accidentes. ¿Quiénes deberían formar parte de esta comisión? En primer lugar, representantes del comité. Pueden ser, por ejemplo, un representante por parte del empleador y uno por parte de los trabajadores. Deberíamos también mantener la paridad en ese caso. Deberíamos mantener igual cantidad de miembros. Porque a veces ha ocurrido, ¿no? Que una empresa va, su comité va simplemente del representante del empleador y ya está creyendo que eso es suficiente. Pero no, para que tenga validez también debería contar un representante de los trabajadores. Un representante del área de operaciones, porque es alguien que está involucrado en el tema. Un representante del área de seguridad, si es que quieres, un representante del sindicato quizás, o un especialista. De repente harían especializado. Eso no ocurre. Ocurrió un accidente en base al uso de una maquinaria. Me traeré a alguien que me dé una opinión especializada en el manejo de esta maquinaria. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es como voy conformando mi comisión investigadora. Esta comisión investigadora va a ser un equipo de trabajo que a manera de, como si fueran detectives, van a averiguar cuáles fueron las causas, por qué ocurre el accidente. ¿Bien? Luego de formar mi comisión, vamos a pasar a la investigación. La comisión tiene que apersonarse al lugar de los hechos y tomar todas las evidencias fotográficas o videos del lugar de trabajo. Inspeccionar las maquinaria, ver los dispositivos que han fallado, entrevistar a los testigos involucrados. Puede establecer también una línea temporal para identificar qué eventos han desencadenado el accidente. ¿De acuerdo? Entonces, como te decía, este es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer, tanto por parte de la comisión investigadora. ¿De acuerdo? No sería, no tendría el mismo peso que la comisión realice el reconocimiento de repente al lugar de los hechos a través de una videollamada, a diferencia de que lo haga personándose directamente al lugar de ocurrir el evento. Entonces, siempre va a tener más peso que la comisión vaya a donde ocurre el accidente. Eso tiene que ser casi de inmediato, tiene que solicitar su licencia y participar, pues, ¿no? Entonces, de esa manera es como va a realizar la investigación. Ahora, en base al tema de lo que te decía, va a establecer también una línea temporal. Esto lo vamos a ver ahorita cuando lo ejemplifiquemos, ¿bien? Pues vamos a establecer una línea temporal en la cual vas a indicar la secuencia de todos los eventos que han desencadenado el tema del accidente. Aquí ya estoy poniendo dos puntos importantes, es que tienes que recopilar evidencias y aparte tienes que entrevistar testigos involucrados. O sea, tú vas a entrevistar, en primer lugar deberías entrevistar tanto al mismo accidentado, hay casos en los que no se va a poder, pero entonces también puedes involucrar a todas las personas que hayan estado cerca de él, sean compañeros suyos o que de alguna u otra forma se hayan visto involucrados también en el accidente, los testigos, ¿de acuerdo? No necesariamente tienen que ser trabajadores, si ha sido de repente en la vía pública, puede ser de repente algún espectador de alguien que pasó por ahí y que lo vio. ¿Bien? Respecto a la recopilación de evidencias, quiero que consideres las siguientes cosas. En primer lugar, tienes que considerar las fotografías panorámicas y detalles. Tú vas a recopilar evidencias, tienes que tomar gran cantidad de fotos. Puedes usar una cámara o puedes usar tu propio celular, no hay ningún problema. Pero lo importante es que tengas gran cantidad de imágenes, gran cantidad de fotos. Toma bastantes fotos de lo ocurrido en el evento, la posición en la que estaba el accidentado, de repente si es que tuviste la posibilidad. El evento, el mismo punto donde ocurrió el accidente, todo el lugar de trabajo donde ocurrió el accidente también, se le da una foto panorámica y detalles. Vale, gran cantidad de fotos, la mayor cantidad de fotos que puedas. Si te da la posibilidad, toma también videos. Si alguien de repente estuvo por ahí, alguien pudo grabar, toma videos. En el caso de nuestro ejemplo, tuvimos ahí un video de una cámara de seguridad. Eso también te sirve como una evidencia. Lo estás recopilando, necesitas toda la información disponible. Con todo eso, y en base a lo que tú estás por ahí pasando, más o menos, revistando o viendo cómo ocurrió el accidente, te recomiendo que esquematices o dibujes, más o menos, un croque, un boceto, de cómo ocurrió el accidente. A mano alzada, es un papelito y cuando, bueno, acá, un palito, acá estaba el colaborador, acá ocurrió el evento, acá estaba la máquina, acá estaba el producto químico, etcétera. Entonces tú lo vas ubicando, acá estaba el lugar de trabajo, aquí estaba la ventana, acá estaba la puerta, acá estaba la escalera, etcétera. Lo vamos graficando, ¿bien? Es importante esto para poder entender en qué situación se encontraba el trabajador en el momento del accidente. También es importante considerar todas las huellas, rastros, pisadas, todos los vestigios que me hayan mostrado que algo ocurrió en el accidente. Por ejemplo, tuvo un accidente con una maquinaria, esta maquinaria chocó, antes derrapó por ahí, entonces veo ahí las marcas de los neumáticos, por dónde ha pasado, por dónde ha caído, ¿de acuerdo? Algo se pasó arrastrando de repente desde el tercer o cuarto piso, por ahí veo el rastro que ha ido dejando, entonces me da una idea de por dónde ha caído, desde dónde cayó, o a qué velocidad cayó, etcétera. Eso depende también del criterio técnico de las personas. Bueno, posición de los equipos, se volcó una maquinaria, ok, ¿en qué posición se volcó? En base a esa posición yo voy a poder determinar si es que realmente la versión de mi testigo, por ejemplo, es correcta. Él quizá me dijo, no, yo volteé a la izquierda, pero en base a la posición que ha caído el vehículo yo me doy cuenta que realmente no volqué a la izquierda, él tuvo que haber volteado a la derecha porque no tendría sentido la posición en la que está el vehículo. Lleva una cinta métrica y toma distancias o alturas. Es importante esto también para poder ubicar cómo ocurrió el accidente. Acá está la maquinaria, acá ocurrió el accidente, ok, ¿cuánta distancia llega acá? Si el trabajador se cayó, ¿de qué distancia se cayó? ¿desde qué altura se cayó? Entonces de esa manera también lo vamos recopilando a las evidencias necesarias. El estado de los EPP, esto me sirve para saber si el EPP realmente ha sido efectivo para proteger a mi trabajador en el caso del accidente. ¿Cómo está su casco? ¿Cómo está su arnés? ¿Cómo están sus zapatos de seguridad? ¿Cómo están sus guantes eléctricos si sufren una descarga? Todo eso me permite a mí saber si realmente el EPP le sirvió o de repente no le sirvió. Y este EPP contribuyó al estado de gravedad de mi trabajador. En base a eso también yo puedo determinar si realmente es efectivo o no los controles que estoy implementando. Si existen productos químicos, obstáculos en el lugar de trabajo. Entonces, como te decía, tratar de no mover la zona del evento para yo poder estar seguro, poder haber identificado todos aquellos elementos que han ocasionado este accidente. ¿Bien? Y por último, y lo más importante y lo más tedioso, tienes que recopilar todos los registros en seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Bajo, procedimientos, participen, evidencias de que al personal lo has capacitado, evidencias de que a los testigos también los has capacitado en seguridad, que al accidentado ha pasado una inducción, que tiene un memo que esté apto y que esté vigente, que le has entregado copia al reglamento de seguridad, que participó en la elaboración del EPP, que conoce el mapa de riesgo, que le entregaste EPP, etcétera, etcétera, etcétera. Que ha hecho su charla en cinco minutos, que está en póliza, etcétera. Toda la cantidad de registros necesarios que acrediten que el involucramiento de ese trabajador en seguridad es necesario para la investigación. Yo te digo por experiencia, porque he tenido la oportunidad de participar en una investigación de accidente, que yo te diría, la investigación, el documento de la investigación nos tomaría, digamos, unos 20 páginas. Serían unas 20 páginas de investigación de accidente. Y el tema de anexos, por todos los registros que se presentaron, eran más de 80. Más o menos para que te hagas una idea. Y otro tipo de accidentes, imagínate que deben ser todavía muchos más. Entonces la parte más tediosa en la parte de la investigación de accidente viene a ser la toma de registros. Porque los necesitas. Necesitas acreditar que realmente hubo un cumplimiento en seguridad. Porque cuando Zonafil venga a revisar tu informe, necesitas probar toda la evidencia necesaria en la cual demuestres que sí hubo apropiadamente los controles en seguridad. Que quizá fallaron, cierto. En base a la investigación no entenderemos si fallaron o no o que falló. Pero que hubo la intención, que hubo la acción sobre todo. No solamente la intención, la acción. Que se tomaron acciones al respecto de manera preventiva. Esto va a ayudar muchísimo a que luego las sanciones, el tema de la parte legal, la parte judicial, no sean tan severos. ¿Bien? Si no hubieran ese tipo de registros, ahí va a tener problemas el empleador, la alta dirección, el representante y la empresa. ¿Bien? Entonces asegúrense siempre de tener a la mano los registros. Por eso es que hemos venido hablando a lo largo de estos cursos, que debemos entrar en los registros, que debemos entrar en la información. Porque necesitamos esto para poder acreditar en caso que ocurra un momento de esto. Porque repito, no queremos que nadie le ocurra. Lo que puede llegar a ocurrir y hay que estar preparados para eso. ¿Bien? Ahora, también te hablaba que teníamos que hacer una entrevista a los involucrados. Hay que entrevistar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que yo te recomiendo para entrevistarlos es que, en primer lugar, no lo hagas al azar. O sea, no es que tú llegas y dices, bueno, hola, a ver, ¿qué te pregunto? No. Tienes que ir con un cuestionario previamente elaborado. Tienes que saber exactamente qué le vas a preguntar. Sí, durante el transcurso de la entrevista, puede que se presenten algunas otras preguntas, que no estaban consideradas al principio, que te van a ayudar a complementar la información. Pero es distinto a que te salgan preguntas durante el cuestionario, a que recién vayas a pensar qué le vas a preguntar. Necesitas determinar previamente qué información necesitas que te proporcione el colaborador. Entonces, para eso tienes que elaborar tu cuestionario previamente. ¿Bien? Creo que es un entorno cómodo para que el trabajador, el testigo, te pueda dar su versión de los hechos sin que se sienta presionado. Si bien yo te estoy explicando que esta investigación es casi como si fuera como si fuera una investigación, de repente una investigación policíaca, una investigación detectivesca, no estás en un interrogatorio, ¿de acuerdo? Es una entrevista. No es que acá tienes que poner un comisionado bueno y un comisionado malo, para que al trabajador lo haga sentir esa presión. No. Lo que buscamos aquí es que el trabajador nos cuente toda la versión. Porque muchas veces los trabajadores no quieren contar qué fue lo que ocurrió. Realmente vieron qué ocurrió, pero no prefieren no involucrarse. Porque a veces ellos mismos también estuvieron involucrados. Entonces, por eso a veces por protegerse, por proteger a sus compañeros, dicen, ¿saben qué? Yo no vi nada. Y para que ellos te puedan contar, tienes que crear un entorno cómodo también. Recuerda, no eres un juez todavía, eres un, eres un, este, eres forma parte de la Comisión de Investigación de Accidentes. Entonces, no estás buscando culpables, porque la investigación de accidentes no busca culpables, pues te causas. Entonces, tienes que ser bastante empático. Estos involucrados también se han visto afectados por el accidente. Necesitamos también conectar con ellos. Necesitamos que ellos nos ayuden a determinar por qué ocurrió para evitar que le ocurran a más personas. Bien, no juzgues al trabajador, ¿de acuerdo? Pregunta, trata de preguntar, y asegúrate que tus preguntas sean preguntas abiertas. Evítate las preguntas de sí y no, ¿de acuerdo? No es como que, oye, ¿y tú viste al trabajador? Ah, no. ¿Y tú estabas trabajando? Ah, sí. ¿Y tú estabas juzgando tus MPs? Ah, sí. ¿Y tú lo viste que él estaba usando los MPs? Ah, sí. No te da mucha información. Estás prácticamente dando vueltas sobre tus propias hipótesis. Necesitas que el trabajador te comente, en sus propias palabras, explaye acerca de lo que él realmente dio, realmente lo que él sabe. Ejemplo. ¿Qué estabas haciendo al momento del accidente? ¿Dónde estaba tu compañera al momento del accidente? ¿Cuál fue el procedimiento que revisaron antes de la ocurrencia del accidente? ¿Qué fue lo que te encargó el supervisor? ¿Qué conversaron con tu compañera antes del accidente? ¿En qué ubicación estaba? Etcétera. O sea, preguntas que no simplemente se hicieron con el sí y el no. Preguntas que te puedan dar cabida, que ellos explayen y te den información. ¿De acuerdo? Toma notas detalladas, o sea, todo lo que te van indicando, aunque no simplemente quede de boca. Va y apúntalo, ¿no? Apúntalo en una libreta, tipealo de repente, grábalo si tienes la posibilidad, una nota de voz, correcto, incluso todo aquello que en determinado momento te diga, ah, no, no, pere, todo lo que dije no va, lo que realmente pensó fue esto. Incluso eso también incluye algo. Porque si está cambiando esa versión por algo, por un motivo será. Puede que se haya equivocado también, pero pudo haber habido un motivo más. Entonces eso hay que identificarlo posteriormente. Asegúrate que sean confidenciales, no los entrevistas a todos a la vez, que sea uno a uno. Pueden ser en el mismo momento, quizás, ¿no? Si la comisión es de cuatro personas, una entrevista a una, la otra entrevista a la otra, y así. O se divide mitad a mitad, o por turnos, ¿no? Es que tú primero, tú después, pero uno a uno a la vez. Uno a uno, no todos a la vez. ¿Sí bien? Y asegúrate, pues, de que esto no lo vas a decir, no vas a decir, oye, tu compañero me ha dicho que ocurre a veces. No, o sea, cada uno es una entrevista nueva. Sí, puedes usar de partida los elementos de alguna entrevista para saber qué más le vas a preguntar, para corroborar sobre todo la eficacia de las versiones, la veracidad de las versiones. ¿Bien? Puede darse caso también que el trabajador previamente ya se haya puesto de acuerdo para saber qué va a decir. Entonces, eso también nosotros lo vamos a ir detectando conforme hagamos más preguntas. Y hay que siempre validar la información. O sea, una vez que alguien termina su entrevista, bueno, ¿sabes qué? Aquí está el acta, firma acá, conforme con tu huella, de que estos son tus declaraciones. Bien. Y ya está. Otro punto que también te recomiendo, si es que estás en la posibilidad, es que grabes la entrevista, no solamente con audio, pero grabes el video. ¿Por qué? Bueno, esto generalmente es un poquito como para, un poquito como para extremar un poco los cuidados, por un tema de que a veces el personal cuando está hablando hace algún tipo de gesto o tic, movimiento, que más o menos te puede dar una idea si realmente te está diciendo todo o está ocultando algo o está falseando. Entonces necesitamos más o menos poder detectar todos estos puntos. Estos son los que debes considerar respecto a la entrevista de los involucrados. Ahora, pasando a la investigación. Una vez que tú ya tienes toda tu información, tienes tus evidencias, tienes tu declaración de tus testigos, lo que vas a pasar a hacer ahora es analizar las causas. Tengo todo, ahora analizo mis causas. ¿Por qué ocurre mi accidente? Esta es la parte central de la investigación. Este es el corazón de la investigación. Tengo que analizar mis causas, tengo que determinar mi causa raíz y mi red de causalidad. pérdidas, claro, también. ¿De acuerdo? ¿Qué metodología voy a usar para investigarlo? La ley de seguridad no te obliga a tener una metodología en específico. De esto, puedes usar la metodología que tú creas más conveniente para ti. Lo que sí te recomendaría es que esto lo tengas documentado. ¿A qué me refiero? Elabora algún tipo de procedimiento, algún tipo de instrucción en el cual ya hayan declarado cuál es esa metodología que van a usar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? De manera que puedas agilizar un poco el trámite para que recién no te pongas a investigar cuál es la metodología que usar, para que este supervisor me use esta metodología y este otro me use otra metodología distinta. Entonces, todos deberíamos mantener el mismo concepto. Recuerda que es un sistema de gestión. Todos deberíamos estar involucrados y trabajar bajo los mismos lineamientos. ¿Bien? ¿Qué tipo de análisis de causa puedes usar? Existen varios tipos. Tenemos por ejemplo el método de los cinco por qué. Este método consiste en tomar el evento como tal y hacerle por qué cinco veces hasta determinar la causa raíz. Se entiende que hasta que hemos llegado al quinto por qué hemos determinado cuál fue la causa raíz del evento en accidente. Yo uso este cinco por qué generalmente para investigar no conformidades en calidad. No lo uso tanto en seguridad porque me parece que es un poquito simple. O sea, tú tomas de repente cierta causa bueno, perdón, cierto evento y determinas prácticamente la red de causalidad pero básicamente en una sola dirección en una sola causa raíz. Entonces, a mí me parece particularmente insuficiente para el tema de accidentes. Si tú quizás quieres usarlo o quieres implementarlo correcto, estás en toda tu potestad. Nadie te va a juzgar por decir oye, ¿por qué usaste cinco por qué debes usar otro? O sea, depende mucho de la organización depende de la empresa. Otro método que puedes usar es el de el de grama de árbol. Este se parece un poco de cinco por qué solo que la diferencia es que tomamos el evento y vamos sacando diferentes causas. Acá saco una causa ahí la voy desglosando en más causas y así tal cual con la siguiente rama tal cual hasta que voy digregando todas las manitas de la vida. Es un poquito más elaborado. Bien. Otra metodología que se puede usar que es la más común es el diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado. En esta metodología evaluamos el evento el problema el accidente como tal y lo determinamos en base a estos seis criterios ¿no? Que fallaba la persona el hombre la máquina el entorno o medio ambiente la medida el método o el material como tal. Estas son básicamente algunas de las metodologías de causas. Otra metodología que tenemos es el de causalidad de pérdidas. Esta metodología lo que busca es solamente determinar la causa de la pérdida en este caso tenemos la pérdida se entiende el evento que ha ocurrido la lesión básicamente el incidente de accidente tenemos las causas inmediatas las básicas y luego la falta de control y otra metodología también que se puede usar que ha sido usada mucho en estos últimos tiempos es la metodología ICAM la investigación de accidentes la metodología de queso suyo en el cual determinamos todas las defensas que han fallado hasta la ocurrencia del incidente o de accidente ¿de acuerdo? en base a distintos factores ¿cuál es mejor para investigar accidente? En realidad cualquiera de ellas te puede servir depende mucho cual quieras aplicar depende mucho que la apliques correctamente sobre todo eso cualquiera puede ser muy buena pero si tú no la entiendes y no la aplicas bien entonces no te va a servir pues ninguna de las metodologías que vayas a implementar ¿bien? ahora entonces con toda esta información vamos a pasar a ejemplificar el análisis de causa de un accidente ¿de acuerdo? vamos a tomar de referencia al evento que habíamos visto al video que habíamos visto y vamos a determinar en base a eso ¿cuál es este? vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer la investigación de este accidente ¿bien? entiendo que hay personas que recién se han ido conectando y que no han podido ver el video y entiendo que tú al principio tampoco viste el video completo o no te fijaste viendo el accidente porque este porque estabas viendo otro tipo de cosas ¿no? entonces para hacerlo más sencillo lo que vamos a hacer es que te voy a volver a poner el video y ahora sí presta mucha atención para poder determinar exactamente qué ocurrió ¿de acuerdo? vamos a revisar nuevamente el video para hacernos una idea de qué fue lo que ocurrió y en base a eso determinar las causas del accidente ¿bien? presta mucha atención aquí está el accidente aquí está bien aquí tenemos el accidente como puedes ver ocurre aquí en esta parte de acá tenemos este colaborador como lo puedes ver está ahí revisando un plano como te das cuenta va ascendiendo por la escalera y entonces ¿te fijaste bien? ¿quieres verlo de nuevo? eso sería un poquito morboso vamos a dejarlo así nada más ¿de acuerdo? pero más o menos te debes haber dado cuenta que el colaborador estaba ascendiendo veo que alguien más acaba de ingresar vamos a ponerlo entonces otra vez ¿de acuerdo? nota por aquí por favor vemos aquí el colaborador está este revisando algún documento un plano de repente está ascendiendo con la estructura asciende y nota te das cuenta cae primero aquí y luego se resbala y cada vez se va ¿viste? más o menos te diste cuenta bien aquí hemos tenido la facilidad que tenemos el video para más o menos notar la ocurrencia del accidente ¿no? en el en condiciones normales esto no no ocurre así ¿no? o sea ocurre el accidente y no siempre vas a tener esta evidencia para que puedas comprarlo para que puedas volver a revisarlo ¿bien? entonces ahora vamos a pasar a investigar el accidente particularmente yo no tengo la descripción exacta de lo que ocurrió en el accidente entonces todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante es teorizado vamos a tomar un evento simulado partiendo desde lo que acabamos de ver entonces todo de aquí lo que estamos viendo es prácticamente simulación ¿de acuerdo? nada de esto realmente ocurrió no es la certeza eso no es exactamente lo que ocurrió es una simulación ¿bien? entonces analizamos las causas del accidente y mostramos el video inicial de la clase la descripción del evento va a ser la siguiente porque lo primero que vas a poner en tu informe es la descripción del evento alrededor de las 9 y media de la mañana importante colocarla ahora durante la ejecución de actividades de mantenimiento en la estructura metálica de la empresa tal el trabajador tal se lleva ascendiendo al tercer nivel cuando intempestivamente cae desde la escalera hacia el segundo nivel y luego al piso ocasionando como consecuencia una contusión sagrada en la cabeza rotura de clavícula relaciones varias en el cuerpo bien ahí vamos determinando entonces cuál es lo que ha ocurrido ¿bien? ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? primero como te decía entiende que estamos hablando ya de la parte del informe se supone que ya fuimos ya entrevistamos ya recopilamos evidencia ¿de acuerdo? entonces lo primero que vas a plantear es una línea de tiempo de ocurrencia de los hechos ¿qué vas a colocar en esta línea de tiempo? una línea sencilla vas a indicar punto a punto qué fue lo que ha ocurrido por ejemplo a las 7 y 15 de la mañana se iniciaron las labores normales ¿ok? a las 8 y 35 en base a lo que yo he hecho en mi investigación operaciones comunica que hay una actividad en el tercer nivel de la estructura ¿bien? a las 9 y 15 se comunica al trabajador para hacer la actividad a las 9 y 25 el trabajador se dirige a realizar la actividad y notamos que a las 9 y media llega a ocurrir el accidente como tal entonces así nosotros vamos indicando nos vamos ubicando básicamente en un contexto temporal cómo se ha ido dando los eventos hasta que ocurra el accidente por lo que podemos ver no ha habido una adecuada planificación de las actividades simplemente salió un imprevisto y tuvieron que atender entonces el trabajador no tuvo tiempo ni prepararse ni de hacer la correcta investigación el correcto análisis de los riesgos no hay unos OTS probablemente así es como nosotros vamos ubicando de manera en la línea temporal lo siguiente que te decía que hagamos es que hagamos un croquis de la ubicación del trabajador esto me sirve para yo entender cómo se da la ocurrencia de los hechos esto cómo lo voy a hacer bueno recuerdas que decíamos que tomábamos fotografías panorámicas este obviamente no corresponde tal cual al video pero lo voy a usar a manera de ejemplo vamos a suponer que esta es la fotografía panorámica que has hecho estamos viendo de espalda vamos a suponer que la estamos viendo de espaldas y lo que tenemos es que el trabajador se encontraba en este punto aquí está el trabajador que estaba ascendiendo al tercer nivel ¿qué le ocurre? se cae correcto se cae aquí al segundo nivel aquí el trabajador se cae al segundo nivel luego de caer ahí cae más o menos sentado luego ¿qué le pasa? se cae al primer nivel correcto entonces así yo me voy dando una idea te das cuenta que ya gráficamente voy entendiendo cómo es que llegó a ocurrir el accidente también te decía ¿qué más? que coloques medidas entonces también me permite ubicarme más o menos esto obviamente tampoco no es completamente real es más o menos una simulación de cuáles fueron las distancias que el trabajador tuvo que caerse bien entonces hasta aquí vamos ubicando bien con todo eso ahora vamos a pasar a analizar las causas yo voy a usar el modelo de causalidad de pérdidas es un modelo que conozco un poco más un modelo que usé en esa oportunidad cuando tuve la oportunidad de investigar un accidente y es un modelo que más o menos me he ido formando entonces vamos a pasar a investigar en base de eso ¿cómo funciona este modelo? vamos a identificar primero la pérdida en este caso viene a ser la lesión la pérdida clave por el izquierdo la conclusión de la medicina luego identificamos el accidente que viene a ser que hay a distinto nivel hasta aquí esta es información que ya tenemos vamos identificando por qué o como se identificamos varias por qué para determinar la causa se entiende que esta pérdida se ocasiona por este accidente este accidente ha sido ocasionado por estas causas inmediatas estas cosas inmediatas van a ser mis actos y condiciones subestándar estos a su vez han sido ocasionados a causa de factores personales y factores de trabajo y se entiende que esto se ha dado a causa de que ha fallado el control ¿qué controles pudieron haber fallado? el programa el procedimiento de trabajo los controles que yo he establecido en mi matricita pueden haber muchos más estos tres te los estoy dejando a manera de ejemplo a manera de guía pero pueden haber muchos otros más fallas de control que pueden haber ocurrido y por eso se entiende que hubo una falla de control en mis controles en seguridad esto determina que existan fallas en los factores personales o en los factores de trabajo mis causas básicas esto ocasiona que haya fallas en mis causas inmediatas actos y conciertos y estándares y esto ocasiona el accidente lo que ha ocasionado la pérdida en el trabajador esa es la manera de entender este modelo ¿bien? entonces vamos a ir desglosando uno a uno bueno estos dos ya lo tenemos vamos a pasar inmediatamente a las causas inmediatas entonces las causas inmediatas nosotros vamos a identificar mis actos y mis condiciones subestándares por ahí había visto que alguno ya estaba escribiendo en el chat y es correcto obviamente por un tema de tiempo no voy a colocar todo hay algunos he visto que no los he considerado pero son correctos realmente los que dicen primero hay que entender ¿qué son? los actos subestándares vienen a ser omisiones de la persona en cumplimientos en base a aptitudes de sus propios actos en base a un procedimiento de seguridad establecido ¿sabes qué? yo tengo un procedimiento en base de seguridad y no lo estoy cumpliendo yo mismo me expongo porque yo mismo no lo cumplo ¿ok? eso es un acto subestándaro no lo vayas a confundir con un acto inseguro un acto inseguro es un acto temerario que atenta con tu trabajo de seguridad pero la diferencia es que en el acto inseguro no hay un procedimiento o sea ahí falla tanto la persona como la organización al no establecer el estándar o el procedimiento apropiado oye ¿sabes qué? ¿por qué hiciste eso? nadie me dijo que no se hacía no pero por de este tú deberías saberlo ya porque no sé cuánto sí pero la empresa no estableció ningún procedimiento entonces no es acto subestándaro es acto inseguro ¿de acuerdo? porque el subestándaro viene justamente ahí está su nombre el tema de estándar subestándaro por debajo del estándar es un acto que no estaba contemplado dentro del procedimiento bien que en este caso en el ejemplo ¿qué actos subestándares podemos notar? no usa una línea de vida no usa su armón de seguridad completo con línea de anclaje ¿qué más? no revisa el estado de la escalera antes de iniciar el ascenso ¿qué otras cosas se hayan notado? por ahí me indican sube por la escalera usando una sola mano por ejemplo este en lugar de ascender correctamente prefiere ir agarrando el plano en lugar de anclarse bien a la escalera etcétera entonces pueden haber muchos más actos subestándares yo tomando esto de esa manera de ejemplo pero pueden haber muchos más en tema de condiciones ¿qué podemos notar? bueno condiciones vienen a ser de manera igual similar a los actos son situaciones o entornos de riesgo que también me incumplen los controles que yo establecí en un procedimiento de seguridad o sea el acto viene por una actitud de la persona un comportamiento la condición ya está presente en el entorno ¿de acuerdo? también la misma diferencia entre condición subestándare y condición insegura si no hay ningún procedimiento de referencia condición insegura si hay procedimientos de referencia condición subestándare esa es la diferencia ¿bien? ¿qué más? entonces ¿qué ejemplos tenemos de condición subestándare? aquí en nuestro caso es que en las estructuras no había redes o no había barandales en la zona de trabajo quizás si hubiera habido mi trabajador recuerda que quedó la segunda planta no se hubiera rodado hasta el primer nivel entonces de repente la lesión hubiera sido menor quizás si hubiera golpeado pues la parte de la columna de repente una pequeña lesión una pequeña molestia quizás hubiera necesitado descanso por un tema de su edad pero no habría caído pues hasta el nivel era una lesión mucho más severa aquí podemos identificar una condición subestándare falta de señalización respecto a actividades de alto riesgo es que este señor estaba haciendo un trabajo en altura es una actividad de alto riesgo y no había una delimitación o una señalización que me indique que tiene que tener cuidado o que las personas tengan ciertas medidas preventivas o de precaución la escalera vamos a suponer que la escalera estaba sucia estaba manchada con algún tipo de material que hace que el colaborador se rebale se desliza ¿de acuerdo? entonces eso también consideramos como condición subestándare entonces aquí hemos identificado cuáles son mis causas inmediatas ahora que he identificado esto mis actos y mis condiciones voy a pasar a un siguiente nivel y en este nivel voy a identificar mis causas básicas iniciando por mis factores personales y luego con mis factores de trabajo ¿cuáles son mis factores personales? mis factores personales son todos aquellos propios de la persona de manera similar haciendo prácticamente la transabilidad de actos subestándares yo voy a determinar cuáles son aquellas causas que han logrado hacer que ocurra este acto subestándare es el factor personal ¿qué puedo considerar? características habilidades y comportamientos individuales del trabajador la parte de su formación realmente estaba apta para hacer la actividad la experiencia que tiene haciendo este tipo de actividad habilidades que él haya desarrollado de repente de repente no estaba apta para hacer este tipo de trabajo cómo ha estado su salud física y mental en base a su resultado de su emo y el tema de la actitud también porque es importante qué tan buena y qué tan bien estaba la actitud del trabajador respecto al trabajo respecto a la actividad porque en base a eso se dice si esta persona realmente estaba comprometida o lo estaba haciendo por hacer y eso también pudo haber influido en el tema del accidente para fines de nuestro ejemplo vamos a considerar los siguientes factores personales en primer lugar ¿sabes qué? el trabajador no tenía ninguna capacitación en trabajar antes en general esto también podría ser considerado un acto de una condición subestándale en este caso yo lo voy a considerar como parte de su formación en parte de factor personal este trabajador no estaba capacitado para hacer trabajo en la actitud simplemente lo mandaron a última hora y pues él no estaba listo ¿de acuerdo? él no estaba capacitado para esto el trabajador tiene dos meses de iniciar labores con la empresa ¿ok? sabes que yo he revisado mis registros y sé que este trabajador es nuevo este trabajador no tiene mucho tiempo conmigo entonces significa podría ser que todavía no estaba listo para hacer ese tipo de actividad además que no he validado si realmente sabía cómo hacerlo ese trabajador nunca ha tenido ningún llamado de atención por incumplimiento en seguridad ya ingeniero ¿esto para qué me sirve? bueno ¿sabes qué? con esto yo me doy cuenta si realmente el trabajador ya tenía reincidencia en el tema de fallas a seguridad o realmente pues era un trabajador que no era ni muy destacable pero tampoco esto fue un trabajador malo ¿de acuerdo? un trabajador que te cumplía cabalidad ¿ok? entonces esto también me sirve a mí para identificar si había una actitud de por medio trabajador hace una semana solicitó a la empresa un adelanto dos meses de salario por temas personal ingeniero ¿esto qué tiene que ver? ¿sabes en qué tiene que ver? eso tiene que ver porque esto me puede dar una idea sobre si el trabajador realmente estaba bien psicológicamente mentalmente para hacer la actividad recuerda recuerda que cuando hablamos de seguridad hablamos tanto de las condiciones factores físicos sociales y mentales también para asegurar que un trabajador esté apto esté saludable para hacer la actividad entonces yo aquí podría teorizar que ese trabajador realmente no estaba concentrado ese trabajador tenía problemas familiares personales de repente y no estaba concentrado en mi actividad y por eso también se llega a accidentar porque no estaba no estaba atento no estaba alerta una persona que no está en sus óptimas condiciones no te va a rendir igual ¿de acuerdo? como experiencia te digo hace unos años yo recibo la llamada de un supervisor que me indica pues por los números de asistencia del servicio médico el área del área de asistencia social y del servicio médico y yo le pregunto ¿no ingeniero? ¿por qué? ¿le ha pasado algún accidente de repente? y me dice no, normalmente no ha pasado nada lo único que ha pasado es que ya sabes qué ha llegado un trabajador hace poco a la oficina iniciando labores y bueno, notábamos ahí que estaba medio raro pero de la nada se puso a llorar se puso a llorar rompió llanto y bueno hemos ido a preguntarlo y parece que tiene problemas en su casa parece que tiene problemas con su familia se está separando de su esposa tiene problemas con su hermano no recuerdo muy bien cuál era o si eran todas realmente lo que le estaba pasando pero era una persona que tenía problemas primero que le dije fue ingeniero o sea que no lo vaya a mandar a trabajar por favor y me dijo no, claro ya la gente ya se fue y él se está quedando pero quiero ver cómo podemos proceder con él a ver si lo podemos apoyar a ver si lo mandamos a su casa le damos el día le adelantamos vacaciones no sé pero de alguna manera ver de manera de que él solucione primero esos temas para que venga a trabajar porque a ver el día de hoy vamos a hacer tal actividad era de alto riesgo y no lo voy a mandar a hacer eso porque puede pasar cualquier desgracia correcto al final realmente no sé cómo llegar a una solución al trabajador yo ya no le puedo hacer seguimiento pero quiero que entiendas la importancia de poder detectar previamente si un trabajador está realmente en condiciones de poder hacer la actividad te pongo el ejemplo más básico tú tienes un trabajador que llega en evidente estado de debilidad o de haber pasado una mala noche lo vas a mandar a hacer la actividad yo creo que no ¿cierto? porque es un trabajador que no te brinda la garantía que realmente va a hacer las cosas bien que realmente se va a cuidar entonces es muy es muy distinto y no solamente eso puede que se accidente él y lo que es peor puede que por un descuido suyo accidente a sus compañeros personas inocentes que no tuvieran nada que ver entonces es muy importante por eso cerciorarse previamente si realmente el trabajador está apto para poder hacerlo está apto para poder cumplir con las actividades normales ¿bien? por eso lo estoy considerando el trabajador no cuenta con certificados de estudios técnicos por ahí me da también una idea de que realmente no está totalmente capacitado o formado no tiene la experiencia o la formación necesaria para poder hacer la actividad el sistema médico está vigente con ninguna restricción ok entonces esto me indica que físicamente esta persona no estaba impedida de hacer la actividad podía hacerlo pero entendemos en base a esto que probablemente por la falta de experiencia de habilidad y de formación no lo hizo correctamente todavía hasta aquí no he terminado todavía nada todavía estoy en el proceso de analizar las causas ahora paso a mis factores de trabajo también siguiendo la trazabilidad de mis condiciones subestándares aquí que voy a considerar condiciones y circunstancias relacionadas con el entorno laboral que pudieron haber contribuido a la corrupción al accidente todo lo que relaciona al entorno muy similar a condiciones subestándares el diseño del lugar de trabajo la disponibilidad y el estado de los equipos las prácticas de seguridad que se hayan implementado la comunicación interna la cultura de inseguridad realmente se fomenta la cultura de inseguridad de la empresa vamos a verlo entonces para fines de mi ejemplo aquí estamos considerando como un factor de trabajo que la escalera está en muy mal estado era muy antiguo no se había hecho renovación de las escaleras de la estructura ok no se encontraba presente el prevencionista de riesgos ah mira acá me da otra noción acá me indica que la supervisión no estaba presente en un momento de repente era una actividad que requería que él esté presente que supervise que indique al personal los riesgos que va a enfrentar que controle realmente o que indique si es que el personal está apto o no conocer la oportunidad no contaban con una orden de trabajo como te decía se hizo al apuro y realmente no se había planificado apropiadamente esta actividad esto también pudo haber desencadenado en el accidente no se realiza la adquisición de equipos para trabajo en altura mi trabajador no usó una línea de vida porque nunca se le compró porque la empresa no tiene arnesis no tiene líneas de vida no tiene líneas de anclaje para el personal no lo consideró por eso es que también pudo haber fallado no hay programa de capacitaciones para trabajo en altura ah de acuerdo aquí definitivamente la parte de trabajo en altura no se ha considerado apropiadamente ni en la identificación de peligro más que seguro bien con todo eso entonces yo determino o concluyo prácticamente no es una conclusión aún pero yo determino cuáles fueron las fallas en mis controles recuerda que en la investigación en el medio de la causalidad de pérdidas estoy yo identificando cuáles fueron mis fallas en mis controles sin seguridad aquí tenemos que ha fallado el programa de inspecciones de los ambientes los andamios los cadenas o otros pero es que no ha habido una adecuada inspección porque si lo hubiera habido habría detectado que estaban en mal estado y se habrían solicitado cambio a menos de que tengas la evidencia de que solicitaste el cambio no lo hicieron entonces ahí podemos considerar que hay una falla en el programa de inspecciones si es por el otro punto entonces ahí habría un programa un inconveniente en las adquisiciones de la empresa no se asignaron realmente los recursos necesarios falla en el programa de capacitaciones de personal porque no hemos considerado trabajo en altura entonces ahí nos damos cuenta de que mi programa de capacitación no es el apropiado porque no he considerado todos mis riesgos no he formado al personal en todo lo que necesito falla en el programa de inspección de actividad pero es que el procedimiento no estaba y de verdad era necesario que estén en ese momento entonces eso también lo voy a considerar como una falla de control pueden haber muchas más entonces esto es de manera de ejemplo ¿bien? para que no me hagan el tiempo en base a eso entonces yo establezco mis conclusiones y principalmente establezco mis acciones en el joven en base a necesidades de causa voy a determinar qué necesito hacer para que no le vuelva a ocurrir esto a más personal en primer lugar por ejemplo realizar la reinducción de personal respecto a la prevención de riesgos actualizar el procedimiento de trabajo y la matriz hiper eso te lo decía desde la clase 4 cada vez que hay un accidente tu hiper tiene que actualizarse nuevamente cada accidente actualizamos el hiper cada accidente actualizamos el hiper esto es muy importante ¿bien? pues obligatoriamente hay que actualizar el hiper ahí pues de repente habremos identificado que el trabajo en altura no estaba bien valorado o de repente ni se valoró hay que gestionar la adquisición de equipos anticaídas ¿de acuerdo? porque necesitamos las líneas de anclaje la línea de vida los arneces y también hay que capacitar al personal respecto a cómo usarlo apropiadamente ¿de acuerdo? entonces de esa manera es como vamos a hacer la investigación del accidente ¿te diste cuenta? claro aparte de eso hay que pasar todos los registros ¿no? todas las capacitaciones que han tenido el tema del ingreso personal o SEMO la póliza etcétera ya eso se va apuntando por cierto ¿bien? ¿qué pasaría ingeniero en el caso que yo tengo un accidente ¿cómo me van a sancionar? bueno esa es la tabla de sanciones de la zona fil esa es la tabla que está manejando varía mucho si es microempresa pequeña empresa o si no es una MIPE y la cantidad de trabajadores los valores que están colocando aquí corresponden a los valores de la UIT ¿de acuerdo? si tuviste una infracción se me ocurre de la categoría grave y es una pequeña empresa tienes entre 31 a 40 trabajadores te corresponde a 1.26 UIT ¿de acuerdo? ¿cuánto va a la UIT? aproximadamente 5.000 salvos entonces esa es la cantidad de dinero que te van a poner de multa ¿de acuerdo? entre leve grave y muy grave ¿cuándo es leve y cuando es grave y cuando es muy grave? tranquilo aquí está vamos a considerar infracciones leves cuando hay falta de orden y limpieza que no implique riesgo a la integridad y a la salud del personal ¿de acuerdo? ¿sabes qué? encontré que la basura estaba botada por cualquier sitio pero no está como que en un ambiente donde alguien se pueda tropezar se pueda caer se pueda accidentar pero igual es una infracción leve incumplimiento a las disposiciones relacionadas a la prevención de riesgos que carezcan de trascendencia grave de la integridad incumplimiento que afecte a la desgracia de la formada documental todos aquellos incumplimientos que no afecten inminentemente o un grado muy serio a la integridad del personal entonces se pueden considerar como infecciones ¿sabes qué? estás incumpliendo pero no es que por este incumplimiento realmente mi trabajador se vaya a tener accidental es más por un tema deforme entonces infracción leve infracciones graves falta de orden y limpieza que sí implica un riesgo en la integridad física y salud ¿sabes qué? yo estoy soldando y no hay un orden y limpieza por acá tengo productos inflamables muy cerca ah de acuerdo infracción grave esta falta de orden y limpieza sí me puede afectar al trabajador no informar los accidentes de trabajo o los incidentes peligrosos o no llevar a cabo la investigación también no llevar a cabo la evaluación de riesgos no realizar el emo o no comunicar los resultados nota lo que te estaba diciendo en la clase anterior cada vez que tú haces el emo tienes que comunicar los resultados ¿ok? bien, reacción grave incumplimiento de la documentación y registros obligatorios las cuales ya te he explicado recuerda que eran seis documentos obligatorios están listaditos en la clase 3 y los registros obligatorios de los cuales te he hablado uno por uno como lo vamos a llenar ¿bien? el incumplimiento a tu plan de seguridad es que tienes un plan pero no hay evidencia de que lo hayas cumplido no procederá no cumplir con las actividades de formación e información es que no hemos capacitado recuerda que son cuatro capacidades de suya no lo has hecho ok infracción grave incumplimiento a las disposiciones de seguridad que deriven a riesgos graves a la seguridad y salud no contar con las medidas para los auxilios a la lucha contra incendios no contar con los trabajadores esto quiere decir comité o superior de seguridad y no contar con la póliza de su CTR también se considera como una infracción grave ¿bien? aquí tenemos algunos ejemplos de situaciones que podrían considerarse como infracciones graves nota pues por ejemplo este tipo de de accionar que realiza a veces el personal de manera imprudente lo cual puede generar pues imagínate usar el EVP así de esta manera ni siquiera es un EVP la falta de limpieza que te decía sobre todo en el sector de construcción este tipo de de fallos que pueden ocurrir que pueden ocasionar accidentes ¿de acuerdo? sobre todo el sector de construcción sobre todo es bastante común sobre todo cuando es un tema informal también me ha tocado verlo incluso en persona las escaleras a medio van o sostenidas así por persona también es una falla bastante severa si vas y de repente estás en el rubro y tienes que colocar una escalera en un lugar donde no realmente no se puede no se puede colocar de manera fija te recomiendo que adquieras una base polla una base polla escalera es como un pequeño cochecito en el cual tú colocas la escalera apoyas la escalera en ese medio de manera que puedas apoyar la escalera de manera más segura ¿de acuerdo? bien inflexiones muy graves ¿cuáles son? es que incumplir las normas específicas para el periodo de embarazo y lactancia y los trabajadores con discapacidad de embarazo entonces si tú fallas con ellos fallas con clientarios fallas con el tomar de los permisos al personal gestante entonces ahí hay una infracción más grave ¿bien? designar trabajadores apuestos a los que no son compatibles derivando en riesgos graves lo que te decía cuando hablábamos del emo si tienes un trabajador que está con sobrepeso que tu examen médico indica que no puede hacer trabajo en altura y lo mandas a hacer trabajo en altura y se accidenta a distracción muy grave porque tú has fallado no cumplir con la confidencialidad de los exámenes médicos también te lo comenté te llegó por error el resultado completo de la historia clínica y la difundiste es una infracción muy grave porque tienes que mantener la confidencialidad superar los límites de exposición a agentes contaminantes no tener un sistema de gestión de seguridad o no contar con un RIS incumplimiento de las situaciones que ocasionan un accidente es que tú fallaste en algún control y tienes un accidente por ahí y claro obviamente obstrucción a la labor inspectora tienes una fil te toca la puerta no hay nadie no que aquí no es este este acá es este escasa es no acá no es empresa acá no se han equivocado no que yo no los puedo dejar pasar porque no no han agendado cita ya infracción muy grave no los dejas pasar muy bien infracción muy grave ya bueno pasen pasen lo dejas pasar bueno proporcioname su política este no le puedo dar esa información confidencial de la empresa deme su su hiper y su pet no porque yo a usted no lo conozco yo no le puedo dar no que a mí no me han encargado que le vea nada ya obstrucción no espere ya le vamos a dar oye ese señor que está ahí no es del comité no no él no participa no va a participar del comité ah ya infracción muy grave si ellos quieren que el comité participe tienen que participar no puedes obstruirlo de esa manera sabes que es una fila y dice sabes que voy a poner sanción voy a poner sanción o voy a cerrar esta obra sanción no al día siguiente voy y nuevamente voy y abro voy y no te hago casa y ya pues por último que te pongas amenazar al inspector que le vas que no que yo tú no me conoces no que yo te voy a te voy a dar y que no sabes quién no sabes quién soy yo no sabes quiénes son mis amigos yo conozco a tu jefe no que te va a meter un quillo ah todo eso infracción muy grave entonces todo eso es lo que lo que su mafil considera como infracción muy grave hasta aquí yo estaría finalizando contigo el curso de seguridad te dejo esta reflexión el tema de seguridad el tema preventivo es muy importante no solamente por cumplimiento normativo también por un tema de salvaguardar la interior de las personas salvaguardar la interior de tus propios colaboradores y salvaguardar la imagen de la empresa antes quizás no se tomaba la debida importancia antes quizás se pensaba incluso no pero antes siempre se trabajó y no había accidentes no había o no se reportaba hay una gran diferencia entre ambos entre ambos ¿de acuerdo? entonces tengan bastante cuidado con eso tengan muy en cuenta también en el tema de las responsabilidades recuerda que existe la responsabilidad penal en caso de accidente en el decreto de urgencia de 044-2019 se acabó en diciembre se modifica en el artículo 178 del código penal que nos dice que si se infringe la ley de seguridad estando legalmente obligado puede caerte cárcel de entre 1 y 4 años de prisión entonces un trabajador que fallece ya sea trabajador tuyo o trabajador subcontratado ya sea recibo por honorario y falleció porque se accidentó porque tú no implementaste nada en seguridad presión al empleador entre 4 y 8 años si a causa de esto no falleció pero si tuvo una lesión grave presión al empleador en los 3 y 6 años de prisión y ya tenemos ya tenemos un referente para eso ya tenemos que ocurrir en lo que la corte ha sentenciado al gerente general de una empresa porque uno de sus trabajadores falleció y cuando tú analizas las causas del accidente te das cuenta que realmente fue un evento más por imprudencia del trabajador que del empleador yo lo considero así pero igual si había una observancia del empleador si con eso de repente este evento ocurrió de que pues en una lavandería en una lavadora industrial un colaborador que ni siquiera era trabajador propio estaba por recibo era subcontratado coloca su casaca en una caja de energía eléctrica en una lavadora está expuesta a pesar de que se le llama la atención a pesar de que tienen ahí implementados lockers para colocar sus cosas esa persona va retira su casaca y sufre una descarga eléctrica y fallece la investigación de la zona fila determina que si bien el trabajador comete un acto imprudente quizá lo que más se pegaba en la defensa de la empresa al mismo tiempo determina que la empresa no tome en cuenta la imprudencia del trabajador como un causante de riesgo como un causante de accidente y por lo tanto llega a ser responsabilidad de la empresa el no haber actuado de forma preventiva oye porque tus máquinas están en mal estado oye porque tu este tu caja está así expuesta porque no pusiste los controles necesarios para que él no acceda a él simplemente le dijiste pero no era suficiente has hecho un hiper le has entregado ARP te corresponde entregar reglamento has elegido tu supervisor de seguridad seamos sinceros ¿cuántos que estén trabajando en una empresa pequeña realmente han sacado su supervisor de seguridad? te aseguro que muy pocos ¿cuántos realmente han sacado su comité en empresas más grandes? probablemente en sector si eres sector alto riesgo o si eres constantemente supervisado si lo hayas hecho pero no siempre ocurre ¿de acuerdo? entonces todos estos pequeños eventos forman parte de una observancia en seguridad porque se entiende de que el empleador no hizo todo lo necesario para salvaguardar la integridad del personal por eso se considera como una observancia en seguridad y el empleador puede ser asesorado penalmente por eso teniendo bastante cuidado asegúrense siempre de dar cumplimiento y bueno hasta aquí entonces yo estaría llegando con la plaza del día de hoy te agradezco mucho por toda tu atención si hubiera alguna pregunta antes de despedirnos estaría encantado de poder ayudarte a solucionarlas ¿alguien tiene alguna pregunta de la clase de hoy o de las crisis anteriores de repente ¿alguien tiene alguna consulta alguna duda? ¿alguien? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? Muchísimas gracias con todos y te dejo con la señorita Sánchez. Muchísimas gracias y buenas noches y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.